¿Qué es la presidencia de Oaxaca? ¿Qué es la presidencia de Oaxaca? ¿Cuál es la cifra que nos puedes dar respecto a las querellas que ahora estás ventilando? ¿Qué es la presidencia de Oaxaca? Y también ha habido cosas, inclusive como un robo de material electoral. Tuvimos un asunto que nos permitió detener a una persona el día de hoy en Veracruz por haberse robado un bloque de boletas electorales que pretendía vendérselas a los partidos políticos. La gente tiene desconfianza. Mucha gente nos ha comunicado a través de redes sociales que hay escepticismo respecto a la limpieza y transparencia de este proceso electoral fiscal. ¿Qué le manda decir a los que tienen falta de certidumbre? A ver, creo que es importante confiar en las instituciones. Primero, una democracia se construye a partir de, por supuesto, del respecto irrestricto a los derechos humanos, pero también se construye a partir del cumplimiento de ciertas reglas del Estado de Derecho. Es decir, el cumplimiento de las reglas a partir del desarrollo institucional. Creo que hemos tenido un proceso evolutivo de las instituciones electorales en México que permiten dar cuenta de que hay un trabajo previo que desarrolla el Instituto Nacional Electoral, los OPLES, que es un trabajo que es verificado, donde los ciudadanos son los que reciben la votación, son capacitados, y donde los casos de excepción, que serían estos 709, que por supuesto no son pocos, no lo minimizo bajo ninguna circunstancia, pero creo que hay que ver que las condiciones para el proceso electoral se encuentran garantizadas, y eso es lo que hay que decirle a la ciudadanía, que puede acudir a votar en las cuatro entidades federativas, ejercer su derecho libre al sufragio, y que los resultados tendrán que ver con el número de votos que tenga cada partido político, candidato o candidata. Y el punto central aquí se encuentra en que no podemos desconfiar de nosotros mismos, no podemos desconfiar de la propia ciudadanía que participa en la recepción de los votos, en el cómputo, en cada una de las casillas, y por supuesto en el traslado de estos paquetes electorales. Yo sí quiero hacer un planteamiento importante. Tenemos denuncias, esto es muy importante, 709, como platicábamos hace un momento, pero de las cuales 129 corresponden a, perdón, 49 corresponden a partidos políticos, es decir, han sido los partidos los que han presentado las denuncias, y han sido todos los partidos políticos han presentado alguna denuncia respecto a un hecho que consideran constitutivo de delito electoral. Se encuentran también relacionados personas físicas vinculadas con todos los partidos políticos del lado de los denunciados. Y esto implica que es a partir de las reglas institucionales como se tienen que resolver cada una de las controversias o de la posible comisión de conductas delictivas. Hoy lo que es importante decirle a los ciudadanos es que pueden salir a votar el domingo por quienes quieran, y que en este momento, en estas horas previas, hay que construir entre todos un ambiente de fiesta democrática, y esto implica trabajar dando mensajes de pluralidad, de respeto, de tolerancia. Hay que recordar que en este momento ya no puede haber campañas electorales. Hay que recordar que en este momento no se pueden recoger bajo ninguna circunstancia una credencial de elector. Hay que recordar que en este momento, si por cualquier medio se empieza a generar una ola de desconfianza o de temor e intimidación a los electores, se estaría cometiendo una conducta delictiva, por ejemplo, cuando se mandan mensajes con noticias falsas durante el proceso. Y estamos con esa idea de mandarle un mensaje a la ciudadanía de que acudan a votar el domingo, y por supuesto un mensaje también a los actores políticos, a los actores sociales, a los partidos políticos, para que se conduzcan en el marco establecido por nuestra Constitución. ¡Gracias!